Venga Vamos a ver Eh... Sí, esto está bien Mira, el ventilador es a veces te empuja Mierda, y te echa muy alto Eh... Vamos a ver Ah, me ha dado una buena, eh A ver si pones... Segundo te leo Me tiran estrellas Ahora te leo, vale, un segundito cabe la prueba Ahí estamos Y ahí estamos Y ahí estamos, bien Tío, ¿quién me ha cerrado ahí? Vale, vale, por ahí, por ahí, por ahí Eh... Vale No, tío Maldita sea, es que ¿desde cuándo sale el...? Joder, tú, qué difícil Han puesto como la rueda esta que gira y tal Antes no estaba puesta, creo No, no puedo subir Todo el mundo, ahí ahora voy yo La siguiente Tío, dejadme subir Tío, ¿por qué no me dejan subir? Tío, no me dejan subir Vale, me quedo aquí y no, me caigo Bueno, vale, menos mal Dios mío, te hace un bodyblock Ahí no puedes pasar A ver, te lo he alucinado Eh, grabando con el celular la pantalla de Fall Guys Lo había pensado Pero no es una solución que me guste Va a ser un poco incómodo para mí Y se vería aquí como el trípode en la directo Me taparía la pantalla Es un poco incómodo No tengo mucho sitio aquí para eso Pero vamos, que ya te digo Que como me han habilitado El hacer directos desde PC en TikTok Lo que haré mañana Eh, creo que Haber directo a la vez en TikTok y Twitch ¿Sabes? Simultáneo Y directamente Bueno, acabamos con Clash Royale Siga un TikTok Y ponemos Fall Guys y listo, ¿sabes? Y ya está Hola Roldán Eh, eso, hola Kevin Eso, estaba leyendo Si me dejan que tocho Pero no creo que haga Si antes estaba en una variación Eh, como una variación ¿A qué te refieres? Sí, ¿verdad? Esa es una variación Vale, vale, vale Me le daba el pack Royale Eh, no Kevin No te lo puedo regalar Me regalo hasta a mí Que no lo tengo esta temporada Vamos a seguir Y ahora cuando tal Jugamos con vosotros Venga Vamos a ver Mañana hacemos eso Configuro ahora el El este El El TikTok que estoy Y listo Y mañana le damos caña Mañana lo hacemos simultáneo Sí, intentamos hacer simultáneo A mí me renta más TikTok Porque en TikTok O sea, perdón, Twitch La gente se pasa Twitch Porque en Twitch Es más cómodo para mí En el PC Y están las suscripciones Estas de Prime Que la gente se puede suscribir Con Prime Y más cositas Me dan dinero por publicidad ¿Sabes? No, no soy de Zaragoza Soy de Madrid Davo No soy de Zaragoza ¿Por qué lo dices? Joder, tío Me pica muchísimo la nariz y todo Es que son pelusas Como de gato Pelos de gato Y están por todas partes Me pica todo Venga, vale A ver Vale Bien Nada mal Nada mal, eh Vale, no está mal Veo por aquí El ladito Bastante sencillo Segundo Segundo Bien Perfecto Tú sí es más cómodo Exactamente Es que también es más cómodo Pero bueno A ver, cada uno que lo vea Donde quiera, ¿no? Yo intentaré hacerlo en esos sitios Y ya está Sí, es verdad eso, eh Es 098, sí Sí, una y lo sé, lo sé Sí, quizás lo haga, eh Quizás lo haga, sí Es muy buena idea, la verdad Espera que esté un poquito más alto Y eso Y lo retines ahí Yo no tengo prisa exactamente No tengo prisa por cobrar Y al final, claro Si está Si lo canjeo 1.10 Lo del dólar Lo de retener el pago de Twitch Me puse un vídeo una y ayer Que si retienes el pago de Twitch Eh Sabes que Twitch no te paga en euros Cuando él quiera Sino que te pague cuando tú quieres Y luego ya lo canjeas tú Cuando el dólar está más alto Que el euro, ¿no? Porque te pagan en dólares Twitch Luego se hace la divisa y tal Y se pasa a euros Entonces si el dólar está a 0.98 Te pagan en lugar de 98 euros Por 98 dólares Te pagan menos A ver si me explico Esta prueba es horrible Ah, solo hay un rinoceronte Vale Voy al medio Creo que es lo mejor Si me caen aquí en el medio Como que tengo más velocidad Y lo puedo esquivar más fácil Creo Aquí dando vueltas Mirándole siempre al tipo este En su espalda Si puede ser mejor En su culo Vale Ahí se ha salvado, eh Vale No Casi me tira Ay ¿Por qué viene por mí? Solo Me sale todo el rato Mirando a mí, eh Yo dando vueltas Todo el rato mirando Como doy vueltas Vale, bien La gente no se cae, ¿o qué? No he visto que haya Mira, ahí cayó uno Vale, sí Pero han caído muy pocos, eh Para los que deberían haber caído Y la gente aquí en el medio No se mueve, ¿o qué? Y ya está Y funciona así ¿Qué pasa? Si le caes en el medio No pasa nada En algún momento vendrá por nosotros Digo yo ¿Qué narices? Qué raro, ¿no? ¿Por qué no viene aquí? Qué extraño Qué extraño 50 euros ¿Cómo? Pero 50 te han de 48 exactamente Si es eso 65 para arriba Hola, Felipe Pues en principio A ver Si salen privadas Sí, si tenemos más gente Se tiene que haber hecho Directo o simultáneo No sé por qué soy lo uno Pero en principio De momento De momento no voy a hacer privadas Entonces De momento no Pues si sale más gente Y tal Quiero jugar Son unas privaditas Y podéis entrar todos Exactamente Ahora voy a retirar 50 Sí, sí, sí Sí, total Pero bueno Realmente eso Da igual, ¿no? Dinero es dinero A mí Twitch me lo envía Cuando llegas Cuando llegas al mínimo Te lo envía Twitch Me lo envía cada mes El dinero Pero bueno ¿Cuál será el 13 de septiembre? He visto He visto el de que va Creo que va a ser como Del espacio o así La actualización de Fall Guys Bueno Tío, me tiene que dar a mí justo Joder, tú que todo el mundo Va rapidísimo Yo no me lo puedo creer Que me dé la bola ahí Justo, ¿eh? Una casualidad, hombre Tío ¿Qué es esto? ¿Cómo pueden poner ahí La bola tan mal? No dejan pasar a nadie Lampa afuera Pum Fuera No hay que esperar Yo creo que es lo mejor Tiro en el timing bueno Venga ¿Por qué no puedo subir? Estoy al lado Bueno, vale, vale Clasifico, ¿no? Con clasificar Me sirve Perfecto Vale Bien No, no tienes que reclamarlo No, no, no No, Manuel Bueno, es que La puedes configurar Pero a mí me llega automáticamente Yo no reclamo nada Para solucionar bugs, etc Yo he visto que vamos a crear Como una nueva temporada De Fall Guys Pero Pero, ¿cómo diría? Como espacial O así, más o menos Más o menos Bueno, pero también Quizá con dos por uno Y solucionen bugs también Que no vendría mal Alguno que otro hay ¿Vale? Antes te he retirado Dos subs Que bueno ¿Quién te las dio? Vale, ex anillo Última ronda Ok Se gana, ¿eh? Pa' comer Muchos atravesar paredes, etc Sí, sí, sí Lo he visto, lo he visto Ah, hay un amigo Ah, ok A ver Mucha gente Casi me caigo ahí Pfff Dios mío Buah, mucha gente, ¿eh? Se me va a caer Bueno, vale Así bien El agua al lado Vale ¿Y tan mal? Ni tan mal Ni tan mal Ya va a dar la vuelta El rodillo Ahí está Y ya van a quedar Agujeros que no veas Ahí está En el agujero Vale, casi me caigo Así casi ni veo Tú Vale Aguanto como pueda Vamos Pues ganamos Acabo ganando Últimos Siempre cojo como el camino más lento O no sé Lo hago raro esa prueba Tío, ¿qué narices es esto? Que no puedo pasar En todo el pelotón voy Y me van a tirar, tío Joder La gente, de verdad Pesaos El martillo ese Puede estar bien, ¿eh? Voy a intentar pillar el martillo Me desastremito Entra otra vez Nada, qué mal Voy a sumar poquito, creo 17 Bueno Pasamos por lo menos No Hola, Chema Bienvenido Médico, medio izquierda Y luego Ya, sí Sí, no me lo sé Pero sí Sé que me convino más rápido Y lo usaste, sí Venga, bien Bien La gente ni pasa Venga Se han caído 1, 2, 3, 4, 5, 20 personas Vale, un tercio de la lobby fuera Un tercio fuera Está mal, la primera ronda elimina bastante Creo que es la que más elimina de todas Bueno, en plan Luego hay alguna que De 40 personas se pueden eliminar todas, ¿no? En plan, típico de las frutas, por ejemplo Se cae todo el mundo Pero es raro Que pase eso Venga No sé ¿Por qué hago la croqueta aquí? No entiendo Madre mía, tú Vaya paliza me ha dado ahí En esto que está Bueno, me han adelantado ahí Pero bueno Vale La he empujado justo Y la he impulsado, ¿eh? Al bicho ese Venga, bien Llega ahí Roberto Y llega quien falta Eh... Mario ¡Perfecto! Ah, este está trolleando literal, ¿eh? ¿Qué hace? Otra vez Ves a la gente, ¿eh? Es mentira el que aún hay Qué pesado el tipo De parados puntos Que ha subado, tío Qué pesado Venga, vale Eh... Ursu ¿Cuántos caen? Solo tres equipos Bueno No está mal Ah, ese punto de bola Solo el paso a los de PC ¿En serio? Ah, bueno Bueno, pues es un obstáculo menos No sé si para todos O solo para los de PC Otra vez el flota-flota este, vale Entonces lo que más renta aquí Creo que es Según empieza la partida Dejarse caer Y en la plataforma que hay abajo Sí, no Y agarrarse el palo Y ya está, vale Vale, vale Se va a intentar, ¿eh? Tenemos que sumar los cuatro aquí bien, ¿eh? En cuanto uno no suma mucho Creo que la podemos liar Bueno, los tambores esos también se puede ir, ¿no? Aunque hay ventilador Vale, me solté ahí Vale, no Para la próxima me aguanto un poquito más Vale, bien Clasificados Ronda terminada Wow, es que se acaba súper rápido, ¿eh? Se acaba súper rápido O sea, bueno Para la próxima es aguantar una vez más Que va un palo Vuelve, va Y ya cuando vuelve la pillas O sea, hay que esperar como dos Dos estos y listo Vale, bien, fácil Ok Y no sé si será final No creo, ¿verdad? Será semi Siendo ya final Se tarda mucho Pone muchas pruebas a veces Y no sé por qué tantas Ni otra carrera de estas Vale, no lava esta Bueno A veces da bastantes problemas Pero en fin A ver qué Qué variaciones Vale, no hay ventiladores Martir Sí, hay uno arriba Sí, pero no Valiendo la mitad Prototripas Las prototripas Venga, bien Tío, de verdad No lo entiendo ¿Por qué no me sale eso? Si no es tan difícil Tío Venga, vale No puedo parar más Que se me voy a caer Si no me voy a pillar la lava Bien A ver la balita Venga, hazlo Vale No, se ha caído Mario No Venga, vale Mentira Ostras, le ha salido el prototip este Al de la bala Puf Está el ventilador este Me da un miedo Vale Bien Madre mía Vale Hemos sumado solo dos del equipo Se han caído dos No sé Ah, te caíste en la meta Pues mira La vista ha caído Entonces hemos sumado Creo que Roberto y yo solo Creo que es suficiente, ¿no? Espero que sí Se cae mucha gente aquí Venga, bien Otro afuera Está ahí Lo afuera, ¿eh? Madre el ventilador Yo no me lo puedo creer ¿Qué bobas la gente? ¿Cómo está boba la gente? Si hay un ventilador, tío Vete a la izquierda Y ve corriendo del tirón No sé Todos los prototipos Para nada Total, ¿eh? Igual Te cargamos nosotros, David Como siempre Venga, vale Ahora sí que tiene que ser el final Ahora sí que sí Petizu Petizuizu Qué rica abuela Vale Qué rica abuela está ahí Ok Venga, vamos Final ex anillo Vale, me sirve Me sirve Qué rica abuela Es bueno Vale Agarro al caballero O al carry Agarro al caballero Me inmolo Casi me caigo, tú Casi me caigo, tú Ay, Dios Por ajustarlo demasiado Vale Me caí Me ha respalado Me caí Estamos llenos, Kaj Lo siento, tío Estamos llenos Estamos 4x4 Y privado no se puede Porque somos muy pocos Ya, ya me he liado, tío Qué mal, tío Perderás, sí Por estas dos, típicas Sigue quien sigue ahí Caballo dorado Y el carry Sigue, ¿o no? Se cae Mario Y se cayó el caballero, eh Ojo Veis que está ahí peleando Sí, sigue ahí Carry Pero se están quitando Entre ellos O sea que bien Uno menos Ojo David David Tiene que irse ahí Ahora de ahí No le quedan más huecos Tiene que irse de ahí Ahora David Tienes que ir Te quedas sin huecos Sin espacio Donde pasar Claro Y cómo verse No, se las ha quitado todas Ojo No lo puedo creer, tío Ojo David En modo prime Madre mía Pero los otros ¿Quiénes son? Qué rica abuela, tío Es que rica abuela Es intratable Qué rica abuela No, no Sí, sí O no Madre mía, tú Qué edad Qué rica abuela La vez contra Qué rica abuela Ah, ahí tiene mucho hueco Ahora mismo Y qué rica Está ahí también Bien Se le acaba el hueco A David Se le acaba el hueco A David Nada, que lo ha jugado De locos Ha ganado Qué rica abuela, tío Al ser Mirror Es que Va a ganar el que mejor la juega O el que tenga a veces más suerte O No sé Suerte en follo Pero poquito Vale Todo bien Aquí en directillo Simultáneo Andamos ya El Switch y tiktok Semana, nada Muy difícil David Se quedaba sin hueco Yo he intentado quizá Irme con Kerry Ir en su misma casilla Y tirarla Agarrarle o algo Porque ya Tu zona estaba ya Sin huecos La suya había más La suya había más Por eso ya me había Su zona, ¿no? Pero bueno Ha jugado increíble Yo no había aguantado Ni la mitad No había aguantado Ni la mitad Pero vamos Ha muy bien jugado, tío De punta